Eso no ayuda a que el Ministerio de Educación, digamos, haga progresar la educación. Esta situación, esta estructura tal como está, no ayuda, digamos, a que la educación sea una palanca del desarrollo, sea, digamos, un ejercicio de la inteligencia. Entonces, este coro se está sumando y hay que decirlo con todas sus letras. No me preocupa en absoluto defender un falso gremio. No, manifiestan de que mi interés es la cuestión de los... No, a mí acá el interés, lo que privilegio, lo que priorizo es el estudiantado, los niños y las niñas del Perú. Eso en cada reunión pública lo he enfatizado. Pero no puedo dejar de decir en esta oportunidad, denunciar a quienes desde hace tiempo no son un gremio, no son un sindicato. Se han alejado los intereses populares, están en contra del gobierno de Castillo, están en contra de los intereses populares. Me refiero a esa pseudo-organización sindical, que es un emporio económico financiero, que es un bastión del financiamiento de cadenas de hoteles, de cadenas de librerías, de construcción de... ahora se han introducido en la cuestión de bloques de viviendas multifamiliares. Y es un emporio económico y no les interesa defender a los maestros, no les interesa defender la educación, no les interesa defender a los niños y a las niñas del Perú. Les interesa solamente defender sus intereses económicos, afincados en la derrama magisterial, que nosotros queremos democratizar, que nosotros queremos devolverlas a sus legítimos dueños, a los maestros. No que siga siendo sufructuada por esta pseudo-organización de izquierda que se llama Patria Roja. Eso ya no es un sindicato. Esa es una isla mercenaria, una isla de gente que está corrompida hasta el tuétano y que puede defender por sus millones veneras hasta su alma. Eso es Patria Roja. Eso es el... esas siglas del SUTE que nos enorgullecían antes, ahora nos avergüenzan por este manejo, digamos, manipulatorio y que vapulea. Esa sigla de las luchas gloriosas de los maestros de los años 70. Han renegado de toda la historia, han renegado de la memoria de Horacio Ceballos. Han renegado de la memoria de los mártires del magisterio. Y esa situación de la derrama no la vamos a permitir más. Y eso es lo que temen. Y por eso es que se unen al coro de la derecha desde hace años, oponiéndose a las genuinas y auténticas y justas luchas del Magisterio Nacional. Señores periodistas, señoras, señoritas periodistas. Estoy aquí con personas que saben que tenemos una preocupación no solamente por la educación básica, también nos preocupa la educación superior.